Segundo video y último del análisis del libro de Erich Fromm, el miedo a la libertad. Sin más preámbulos ni dilaciones, vamos a dar inicio al video. Bienvenidos a todos a mi canal Prometheus 2879. Erich Fromm, el miedo a la libertad. Último video de análisis. Retomemos muy brevemente un poquito lo que estuvimos analizando en el anterior video. Llegamos a la conclusión, después de haber reflexionado sobre los cuatro conceptos básicos, que eran los conceptos de libertad, individuación, edad moderna y burguesía. Erich Fromm y nosotros habíamos llegado a la conclusión que la libertad se había transformado en una mochila muy pesada para cargar. La libertad no era tan fácil. La libertad se transforma en una carga. De aquella primera ruptura con los vínculos primarios en los que la religión cristiana afirma que Adán y Eva rompen el vínculo, rompen el contrato de autoridad que tienen con Jehová o con Dios, bueno, a partir de ese momento el hombre iba a tener que hacerse cargo de sus propias decisiones, de su propio accionar de manera responsable con el resto de la sociedad, que en realidad había sido esa la definición de libertad que habíamos encontrado. Entonces, repito, para el hombre, una vez llevada adelante esta empresa, y en la que la libertad le correspondía por derecho propio, la tenía todo para sí, o toda para sí, bueno, resulta que esto no iba a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque cada accionar, cada pensar, digamos, cada movimiento que el hombre tuviese que llevar adelante o que tuviese que llevar a cabo, iba a estar influenciado, dice Erich Frond, por fuerzas que nosotros no podemos manejar. En la Edad Media, esta fuerza que nos condicionaba y que nos influenciaba era Dios, era la religión. En la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, esta nueva religión o esta nueva fuerza había sido o es el dinero encarnado en el capitalismo. ¿Sí? Entonces, ante esto, cuando se cambia un Dios por otro, dice Erich Frond que el hombre empieza a tener miedo y empieza a estar aterrado. Empiezan las dudas existenciales, empieza el miedo a la muerte, el miedo a la miseria, el miedo a las hambrunas, el miedo a la guerra. Es decir, ahora yo, libre y con la conciencia de mi propia individualidad, bueno, tenía que hacerme cargo de todo lo que hiciera y afrontar los peligros de la mejor manera. Antes, en la Edad Media, el hombre, en esa sociedad cooperativa, estaba protegido. Sabía que al final del camino estaba Dios para premiarlo o castigarlo. Pero había un destino claro. La Edad Moderna nos deja un amplio universo infinito y que el hombre no sabe para dónde ir. Eso es lo que había. Cada acción que uno lleva adelante es responsabilidad de uno. Pero quizás lo que motivó a ejercer esa acción o ese movimiento no sea nuestra propia voluntad, dice Erich Frond, sino, repito, factores externos que no podemos controlar. Entonces, los términos o las ideas más relevantes que voy a tratar en este último video son tres. Los mecanismos de evasión, el nazismo como ejemplo de autoritarismo y la idea final de libertad y democracia y ver cómo estas dos pueden complementarse para poder, de una manera u otra, lograr que el hombre finalmente alcance su tan ansiada utopía, que es la práctica de la libertad. Vamos entonces a analizar el primer término o concepto. Los mecanismos de evasión. Si tuviésemos que definir qué es un mecanismo de evasión, podríamos decir a grandes rasgos que son artilugios, estrategias, herramientas que utilizamos para escaparnos de algo que no nos hace sentir cómodos o que nos está coaccionando. En este caso, Erick Fromm entonces utilizará el concepto de mecanismos de evasión para referirse a aquellas estrategias o artilugios que el hombre moderno y contemporáneo ha de utilizar para poder engañar o escaparse de esta falsa libertad o de esta libertad condicionada o de esta libertad capitalista en la cual él se encuentra muy solo y aterrado. Dentro de los mecanismos de evasión, gente, vamos a encontrar una subclasificación que es la siguiente. Vamos a tener por un lado el autoritarismo, vamos a tener por otro lado la destructividad del objeto o de los objetos y vamos a tener en última instancia o como tercer subclasificación la conformidad automática. Vamos con algunas características del primero que es el autoritarismo. Erick Fromm dirá que las personas de carácter autoritario claramente tienen una relación de ambigüedad con el concepto de autoridad. Eso por un lado. En segunda instancia, todas las personas de carácter autoritario, dice Erick Fromm, van a tener muchas carencias de orden afectivo principalmente y moral también, porque el hecho de ejercer daño a otro o de someter a otro no está dentro, digamos, de las concepciones morales de igualdad y respeto al prójimo. Entonces, las personas autoritarias, repito, van a tener carencias emotivas, morales, van a buscar a un líder y lo van a idealizar. Erick Fromm se pregunta ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué se va a idealizar? Bueno, porque lo que va a estar en juego es otra vez el concepto de carencias, es decir, se busca en la idealización de otro todo aquello que yo no poseo. Entonces, como tengo mi autoestima tan baja, dice Erick Fromm, ¿no? El que es autoritario tiene la autoestima tan baja, tiene tantas carencias emotivas, bueno, y morales, por lo tanto, también va a tener carencias de autoestima y de personalidad. Entonces, se refleja, ¿sí? Busca un referente la persona autoritaria. ¿Por qué? Porque en este referente, en este líder autoritario o idealizado, mejor dicho, pueden llenarse todas estas carencias. ¿Qué carencias más es de las afectivas y las morales? Bueno, en realidad, el líder, perdón, la persona autoritaria, dice Erick Fromm, busca la valentía, la temeridad, la determinación, la fuerza de voluntad, el respeto, porque todo esto claramente no lo tiene. En el fondo, son personas llenas de cobardía, dice Erick Fromm. Proclives al suicidio, proclives a la mediocridad, proclives a la borrachera. ¿Sí? O sea que entonces el autoritarismo tiene estas características a grandes rasgos. La persona que busca un líder, también, lo que intenta es restablecer de alguna manera, al tener carencias emotivas, busca de alguna manera restablecer los vínculos primarios que se habían roto allá lejos y hace tiempo. Es decir, al establecer otra vez nuevamente los vínculos primarios, quiere decir que la libertad está restringida. Yo, digamos, le otorgo mi libertad plena al líder autoritario. Pero lo importante es que tengo alguien que me proteja y alguien que me respalde. Algo muy interesante también con respecto a este concepto es que el autoritario en realidad nunca somete al otro para provocarle dolor. Sino que dice el autor que en realidad está el placer de dominar en sí mismo, de ejercer el poder. El poder íntimo, el que hablaba Foucault también. Entonces, más allá de que tiene algunas diferencias, pero yo someto otro, no porque siento placer por el dolor, sino que siento placer por el hecho de someter, nada más, de que su voluntad está bajo mis pies o que su voluntad está bajo mi voluntad. Por lo tanto, el concepto de autoritarismo ama al poder en sí mismo y no como un medio. La destructividad del o de los objetos. Habíamos entonces visto que el hombre siente miedo, está aterrado, está inseguro y utiliza mecanismos de evasión para poder de alguna manera no tener que enfrentarse a esto. ¿No? Bien. Un aspecto en el que se centra Erich Fron entonces es en la baja autoestima, ¿no? La frustración del hombre y entonces se vuelve autoritario. En este concepto en el de la destructividad no elige eso, no elige buscar un líder e idealizarlo, no elige generar o construir vínculos, no elige tener un referente, no elige llenar o aprender para sí las características del otro como la valentía, la temeridad, etc. Claramente como dice el término, la destructividad tiene que ver con romper y destruir todos aquellos objetos o incluso también destruir a personas con las que el individuo pueda compararse. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué va a querer destruir todo lo que lo rodea? Bueno, por el mismo síntoma. La censura, la frustración de una vida completamente vacía y carente de sentido, las humillaciones vividas, la baja autoestima, el sinsentido o no tener un objetivo hacia dónde ir. Bien, entonces repito, este tipo de personas no van a elegir el autoritarismo, van a ser destructivas de su contorno o destructoras de su contorno. Preferentemente, dice el autor, van a destruir objetos, objetos con los que tengan que compararse, pero esto no quiere decir que se dejen de lado personas a las que se pueda lastimar o destruir. Entonces, la segunda característica dentro de los mecanismos de evasión es la destructividad del objeto. El tercer y último mecanismo de evasión es la conformidad automática. Fíjense que interesante cómo la palabra nos podría llevar a comprender este término. Me conformo automáticamente con algo. En este sentido, ¿en qué radica la conformidad automática? Muy bien, en un antiguo video que yo había hecho sobre la angustia en Kierkegaard, Kierkegaard explica que la angustia surge a partir de un desequilibrio o de un conflicto que se produce entre el yo espiritual y el yo material. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien, entonces hay un conflicto, hay una inestabilidad, una lucha, uno tiene que superar al otro y de ahí proviene la angustia. Bueno, acá estamos en el mismo camino conceptual. Es decir, los hombres nos caracterizamos muchas veces y eso sería lo normal o sano por utilizar algún término, nos caracterizamos porque nuestro yo individual, nuestra individuación que está en busca de la libertad, etcétera, pueda tener un choque, un conflicto con los yo de la fuera o con el contexto. ¿Sí? Es decir, debatir, criticar, poner en tela de juicio lo que pasa a mi alrededor. El problema con esto es que si uno tiene la autoestima muy baja, tiene carencias emotivas, afectivas, etcétera, todo lo que acabamos de ver, resulta muy difícil tomar posición. Eso por un lado porque se tiene miedo al que dirán o a qué reacción puede tener el contexto. Pero por otro lado también nuestras determinaciones están censuradas o están limitadas por múltiples yo, por múltiples voces mucho más fuertes, por voces autoritarias, por voces de liderazgo que nos aplacan ¿Sí? Y que nos apagan. Entonces, dice Elix Fromm, ¿qué va a pasar? Hay individuos, hay personas que entonces para no entrar en conflicto normalizan la situación de la coacción externa y de la influencia. Es decir, anulan su propio yo y lo mimetizan y lo transforman y lo van mutando de acuerdo a las pautas culturales que se determinan en el afuera. Entonces, nunca sabemos ese hombre que anula su yo como decía Kierkegaard, ¿no? En búsqueda de la aceptación de los otros va transitando la vida con múltiples yo pero que nunca nunca logramos saber cuál es su verdadero. ¿Por qué? Porque se va conformando automáticamente, se va mimetizando o se va adaptando como un camaleón a las sugerencias, a las voluntades y a los designios de otras voluntades que rigen el afuera. ¿Puede el autoritarismo, la destructividad e incluso la conformidad automática de miles de seres y de individuos expandirse hasta las cúpulas ideológicas y políticas de un país? Sí, dice Erich Fromm, el hombre está aterrado y son miles, son millones y si son millones los que están aterrados, estos millones van a optar por estos mecanismos de evasión, principalmente la búsqueda o la práctica del autoritarismo. ¿En qué hecho histórico puede verse esto? Muy bien, dice el teórico alemán, en el surgimiento del nazismo. El nazismo estaría representando en este grupo ideológico y político todas estas características conceptuales y sintomáticas de lo que son personas o individuos aterrados ante la técnica, ante el capitalismo, ante el avance de la ciencia. Ante este vacío existencial que se nos presenta, ante esta ruptura de vínculos primarios que nos dejaron desnudos y desprotegidos. Bien, repito entonces, ser libre no es tan fácil, conlleva una gran responsabilidad en sí misma. Y el nazismo, dice el autor, va a ser el ejemplo más claro de estas prácticas o mecanismos de evasión. ¿Qué es lo que hizo surgir al nazismo? Se pregunta el autor. Bueno, yo acá he anotado, lo que da lugar al nazismo es el tratado de Versalles de 1919. La culminación de la guerra de manera desfavorable en cuanto a lo diplomático para la Alemania de aquel tiempo. Después, la destrucción de la República de Weimar. se destruye completamente. Tenemos que recordar ante esto, para los que no tienen mucha idea, que Alemania tuvo digamos tres nombres diferentes. Desde la época de Bismarck, Otto Bismarck, 1870 a 1918 se llamó Segundo Reich o Imperio Alemán. De 1918 a 1933 República de Weimar y de 1933 al 1945 Tercer Reich o Alemania nazi. Bueno, lo que derrumbó Alemania y promovió entonces el incremento del nazismo a nivel político, repito, va a ser la destrucción de la República de Weimar y claramente haber perdido las dos guerras. Esto sometió a Alemania en todos los términos posibles, pero a su vez le generó un gran resentimiento y por qué no cierto complejo de inferioridad con las potencias centrales como podían haber sido Francia y el Reino Unido. ¿No es cierto? Por lo menos en Europa y ni que hablar con Estados Unidos. Otra característica que va a dar origen al nazismo va a ser el aspecto social dice Erich Fromm. Dice que la clase baja alemana los artesanos los comerciantes estaban muy resentidos con esto. Con esto habían sido completamente humillados y la economía alemana no no resurgía. Dice por su parte las clases poderosas también fomentaron el nazismo para sus intereses. Fíjense acá como ciertos líderes lo que habíamos explicado hoy utilizan a los otros como una especie de rebaño y los llevan a cumplir sus intereses. Dice el nazismo como ideología o doctrina política enaltece el poder. ¿Sí? Desestima critica y desprecia todo aquello que resulte débil o revolucionario al orden establecido. Claro se tiene miedo entonces a romper cualquier tipo de vínculo y que pueda deshacerse del contexto o de la naturaleza. Último tramo del video libertad y democracia. Qué difícil ¿no? preguntarse si verdaderamente el hombre puede ejercer de manera práctica la libertad y la democracia en todas sus formas. Aparentemente por lo que venimos viendo en el análisis del texto resultaría muy complicado a estas alturas ¿no? de los acontecimientos. Bueno de hecho es esperanzadora la hipótesis final del libro pero no deja de ser utópica. ¿no? Él hace al finalizar un pequeño resumen de cómo estaría nuestra época actual ¿no? Cómo estaría el hombre cómo estaríamos como sociedad en esta época actual. Bueno fíjense que él pone como aliciente a la edad media él dice que si tuviésemos que hablar de libertad de tranquilidad él afirma entonces que en la edad media el hombre estaba más protegido el hombre tenía a partir de la predeterminación un destino que cumplir sabía porque estaba acá por otra parte va a decir fíjense dice el hombre moderno y contemporáneo está coaccionado atado por fuerzas poderosas como es el dinero la política la religión también ¿no? que intentan aniquilar constantemente su yo individual su individuación ¿no? este parece ser como una especie de represalia a aquella búsqueda lejana en el tiempo en la que Adán y Eva rompieron con todo ¿no? pareciese ser entonces que no hay posibilidad lo que se nos querría estar diciendo es que no hay posibilidad o que no está bien visto de que el hombre no esté atado a ningún contrato que no esté atado a nada ¿no? y quizás ese sea el concepto de libertad eso es una hipótesis que elaboro yo quizás la libertad es estar digamos tironeado por fuerzas como dice Fron que nosotros no podemos ver y quizás la libertad sea dentro de esa coacción nosotros poder elegir y sobrevivir a eso y tomar determinaciones más allá de cualquier presión quizás pueda ser esa la verdad de la libertad no lo sabemos ¿no? pero entonces él afirma que en la edad media quizás el hombre vivía un poquito mejor hace un pequeño apartado sobre la educación y no es positivo y esta reflexión sobre la educación se da en muchos autores o se viene gestándose un tiempo donde se cree que la educación no sirve para hacernos libres sino todo lo contrario que la educación moderna y contemporánea son un elemento claro del estado preferentemente capitalista dirá él esto no sé si es así ¿no? que sirve para domesticar y adoctrinar a los ciudadanos es decir transformarlos en rebaños en rebaño ¿no? y con todos estos síntomas de inferioridad y de miedo como que la escuela no prepara o la educación no estaría preparando para enfrentar al hombre y construir su propia libertad repito esto es un análisis una reflexión del propio Eric Fromm que es totalmente respetable pero repito la educación para él es un mecanismo dentro de los sistemas totalitarios que lo que intenta es domesticar y adoctrinar al hombre entonces por eso digo que no es muy alentador el libro en este sentido ¿no? sin embargo él explica que la verdadera libertad o el verdadero concepto de libertad sería el siguiente dice ¿puede el hombre ser verdaderamente libre? Fromm habla de una libertad positiva que tiende a desarrollar la expansión del yo de manera integral es decir en todas nuestras áreas y en toda nuestra vida ¿no? en toda la faceta de nuestra vida podemos ser libres en nuestra niñez en nuestra adolescencia en nuestra juventud y nuestra vejez a partir de la espontaneidad es decir libre de toda coacción dice la actividad espontánea es libre actividad del yo e implica desde el punto de vista psicológico el significado inherente a la palabra latina esponte es decir el ejercicio de la propia y libre voluntad bueno no estábamos muy lejos de esto entonces ¿no? la libertad para From es algo utópico es decir aquel accionar aquel desenvolvimiento pleno en el que se ponga en juego nuestra voluntad la decisión de hacer lo que nosotros querramos y que no haya ningún obstáculo de por medio bueno yo disiento un poco con esta con esta concepción pero no porque no sea bella sino porque es imposible de llevar a la práctica el hombre no puede deshacerse de ninguna influencia externa porque estamos en un mundo que es integral o en un cosmos que es integral y que todo está concatenado o relacionado con todo así que bueno repito es un tanto compleja esta definición de llevar a cabo en sí misma ¿no? ahora ¿qué pasa con la democracia? dice ¿cuándo habría verdadera democracia? dice Eric Fromm bueno el progreso de la democracia consiste en acrecentar realmente la libertad o sea está emparentado con lo que dijo anteriormente ¿no? la iniciativa y la espontaneidad del individuo pero no sólo en sus áreas privadas sino en la actividad fundamental de la existencia humana es decir en el trabajo cuando el hombre pueda trabajar de manera espontánea libre y creativa ahí dice Fromm es donde la democracia será verdaderamente una democracia digna de ser votada y de ser elegida una y otra vez espero que el video les haya servido les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad y en otra nueva explicación saludos para todos que